Si el joven y la jovencita no comprende que el amor es un principio de Dios y que el fundamento es la palabra de Dios, van atientas, van ciegos. El amor no es ciego. El problema de la sociedad de hoy es que no han aprendido a criar hombres de Dios. El problema de la sociedad de hoy es que las niñas no han sido educadas bajo el Evangelio de Dios. Entonces tendremos problemas grandes a futuro. Padre Celestial, rogamos Señor que Tú llegues a nuestro corazón y que podamos conocerte más, que Tú puedas abrir nuestros ojos para poderte contemplar y ver la hermosura de Tu carácter, que podamos conocer más las profundidades de Tu amor, Señor. Ilumínanos para poder entender Tu palabra, hínchanos de Tu espíritu, Señor, y que salgamos con un fuego porque nuestros ojos han divisado Tu gran carácter. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, tengan todos un feliz sábado. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta mañana. Los temas que me dieron a mí son temas acerca de noviazgo y sexualidad. Tal vez ya para los que han avanzado un poquito en la vida, ya pasó, ¿no?, en esa época. Pero hay algunos que la están viviendo. Y el tema que vamos a tratar en esta mañana es buscando el amor en el diccionario de Dios. Así que vamos a ver en una perspectiva un poco diferente lo que es el noviazgo y la sexualidad. Ahora, quiero aclarar algo antes de comenzar. Tal vez para algunos sea muy fuerte el utilizar algunas palabras de la sexualidad aquí en el púlpito, ¿no? Pero les hago una pregunta, ¿no?, la pregunta que les quería hacer. ¿Dios creó la sexualidad o no la creó? ¿La creó o no la creó? Dios creó la sexualidad. ¿La sexualidad es pecado? ¿Eso no es pecado? ¿Cómo? Ahora sí, hay división en el campamento, ¿no? Dios hizo la sexualidad. Y la sexualidad no es pecado. El hombre ha utilizado mala sexualidad, que es diferente. Entonces, vamos a ver la sexualidad porque Dios la creó. Vamos a estudiarla, vamos a analizarla para que Dios nos dé entendimiento. El primer tema que voy a tratar en esta mañana es este, buscando el amor en el diccionario de Dios. Muy bien, ese que tienen en pantalla es mi foto de mi high school, de mi secundaria. Y yo estoy en la segunda fila y soy el tercero del lado izquierdo para ustedes. Y en mi colegio, era muy querido por mis compañeros. Y como ustedes notan en la foto, éramos más hombres que mujeres. Lo pueden ver, ¿no? Éramos más hombres que mujeres. Y entonces, todos se peleaban por las chicas. Porque como eran más hombres que mujeres, todos se peleaban por las chicas. Y una vez, uno de los amigos se me acercó y me dijo, yo tenía unos 16 años. Se me acercó y me dice, Mario, ¿tú con cuál de las chicas andas? Y yo me puse a pensar y yo dije, mi historia es un poco diferente a la historia de Israel. Yo nací de un hogar adventista. Entonces, yo conocí los principios de Dios desde muy pequeño. Entonces, cuando mi compañero me preguntó eso, mi mente solo era patear la pelota, reírme, molestar. Esa era mi mentalidad, ¿no? Cuando él me dijo, Mario, ¿tú con qué chicas andas? Y yo para no quedar mal, yo dije, con dos. Para no quedar mal, ¿no? Mal parado. Pero realmente no andaba con ninguna, hermanos. No era muy bueno para esas cosas. Y entonces, ahí fue, eso no es lo importante. Lo importante es lo que viene. Y él me dijo, ¿con cuál te has acostado? Y yo me quedé en silencio. Y entonces, yo le dije, ¿y tú por qué me preguntas eso? Le dije. Me dice, mira, yo ando con Julanita, una que está aquí en la foto, pero no sé si es su nombre porque está salido por YouTube, ¿no? Yo ando con Julanita, aquí son Julanita también, ¿no? Funciona para no decir el nombre o no. Sí, sí, o con X o Y persona, ¿no? Y me dice, yo ya concreté, me dijo. Y yo, yo me le quedé viendo así. ¿Qué me está queriendo decir? Y en ese momento, yo comprendí y me enojé. Y yo le dije, ¿tú crees que es correcto lo que estás haciendo? Le dije. Y era mi mejor amigo, ¿no? Estábamos desde chiquititos en la primaria. Desde muy pequeños estábamos en la primaria. Y yo me le dije, ¿tú crees que lo que tú estás haciendo es correcto? Me dijo, sí, Mario, es que esa es la onda. Si tú no estás con una chica y no concretas, pues no estás en lo correcto. Eso es amor, me dijo. Y entonces yo fui a mi casa meditando profundamente lo que me dijo mi compañero. Yo dije, ¿será así? Y entonces mi mamá me había regalado un libro, que le agradezco si mira este video. Mi mamá es la mujer más linda que Dios me dio en toda mi vida después de mi esposa. Y me regaló un libro que se llama Mensaje para los Jóvenes. Y en ese libro, yo en esa época de mi vida comencé a estudiar profundamente qué era el amor, qué era el noviazgo. Yo dije, mi compañero está mal. Él está confundiendo lo que es amor. Y ese fue el primer comienzo donde yo comencé a comprender algunas cosas en cuanto a la pureza y el noviazgo. Años más tarde, ya cuando tenía 18 años, o unos 19, conocí una pareja que ya eran esposos, cada uno tenía unos 30 años. Y yo llegué, ellos estaban de viaje, los llegué a recoger, y íbamos para una iglesia. Yo iba a predicar y ellos me iban a acompañar. Pero yo los conocí cuando eran amigos. Y cuando los volví a ver, ya eran esposos. Y dije, ¿qué pasó aquí? Fue muy rápido esto, ¿no? Y los vi que eran muy melosos, dicen, ¿no? Se agarraban de las manos, se besaban. Y yo decía, bueno, ellos, no sé si son así o qué, dije yo. Pero, bueno, yo no soy tan cariñoso, ¿no? Y entonces, yo soy muy directo. Y yo les pregunté a ellos y les dije, les hago una pregunta, ¿por qué son tan cariñosos? Y se me queda viendo así la muchacha con los ojos abiertos. Y me dice, Mario, déjame contarte, me dice. Nosotros fuimos amigos por muchos años, pero nunca nos dimos un beso en el noviazgo. Lo máximo que hacíamos era agarrarnos de la mano. Y como ya estamos casados, pues, ahora sí podemos abrazarnos y besarnos, ¿cuál es el problema? Y yo decía, sí, no hay ningún problema, le dije yo. ¿O no? ¿Hay algún problema? Ya no hay ningún problema. Entonces, con estas dos historias, yo quiero hacerles la pregunta. ¿Cuál de los dos, cuál de las dos perceptivas es amor? La de la pareja casada. ¿Cuál de las dos perceptivas es amor? Así que, muy bien, tome nota, porque hoy vamos a estudiar, vamos a buscar en el diccionario de Dios el amor. En el diccionario de Dios. Muy bien, quiero presentar lo siguiente. En la época de Pablo, había un gran problema. Había una gran contienda. Cuando Pablo llegó a Corinto, había un problema entre Afrodita o Cristo. Ese era el gran problema que cifraba en la época de Pablo. Y entonces, yo les quiero contar a ustedes quién era Afrodita. ¿Ustedes saben que Pablo escribió una de las cartas más lindas del amor que se encuentra en Primera de Corintios? Capítulo 13. ¿Y qué dice? El amor es paciente. ¿El amor es qué? Es bondadoso. ¿El amor no es qué? Envidioso, no es jantasioso, no es orgulloso. No se comporta con rudeza. No es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda qué? No guarda rencor. Entonces, Pablo escribió la carta más hermosa del amor a los Corintios. A los Corintios. Pero, había un problema. Que en Corinto no entendían qué era el amor porque pasaba algo. ¿Quién era Afrodita? Ustedes pueden investigar quién era la diosa Afrodita. Ellos, los de Corinto practicaban cultos y van a disculpar por el lenguaje que voy a utilizar. Porque tal vez sea un poco fuerte. Pero hacían urgías delante de su diosa. Alrededor de unas mil mujeres, todos estaban totalmente desnudos. Y esa era la adoración Afrodita. Y ellos le llamaban el deleite o la dulzura amorosa con Afrodita. Y entonces, imagínense, la carta que Pablo dirige a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, a personas que no comprendían qué era el amor. Ustedes pueden ver, este es el templo en la actualidad. Las ruinas se encuentran hoy en día de la diosa Afrodita. Se encuentran el día de hoy, había, esta diosa tenía alrededor de mil prostitutas o mujeres afroditas, se llamaban así también, que le servían a esta diosa y hacían su culto de sexualidad. Entonces, imagínense, Pablo dirige la carta más hermosa, que la lee en dónde. ¿Dónde la lee en esa carta de 1 Corintios 13? Cuando hay matrimonios, ¿o no? La lee, ¿no? El pastor siempre lee, el amor es sufrido, el amor, lo lee o no lo lee, ¿no? Pero ahora ustedes tal vez comprenden la historia de esta carta. La historia es que se dirige a un tipo de personas que no comprendían qué era el amor, o estaban confundidos en cuanto el amor. Entonces, vamos a ver que hoy en Hollywood tiene algo muy similar. Hollywood sacó una película, ¿cómo se llama? The Kiss Bats, el stand de los besos. Eso sacó Hollywood. ¿Y qué es el stand de los besos? ¿Qué enseña Disney? Disney enseña que si tú ves a sapos, ¿qué te aparecen? ¿Príncipes, o no? Y Disney, en esta trama de esta película, es que la muchacha que está en el centro, ella va a un stand de los besos en el colegio, va al stand de los besos, y entonces se enamora del chico. Y en la historia, en la trama de la película, ella tiene que ir abriendo lentamente su sexualidad hasta acostarse con el muchacho. Y esto Disney lo vende como amor. Entonces, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? O debería preguntar mejor, ¿quién es el amor? Amor es un sentimiento, amor es una cosa, es algo, porque algunos dicen, no, que el amor, cuando el amor gobierna, ya nada importa, que el amor te posea. Dicen eso, ¿no? Y déjate llevar por el amor. ¿Han escuchado eso? ¿O no? Pero el amor no es algo, es alguien. Que se llama Dios. Entonces, yo quiero hablar de dos puntos de vista, los más reconocidos en cuanto al amor. Dice que el amor existe principalmente para la qué? Para la satisfacción y la comodidad del individuo. Entonces, hay algunos jóvenes que dicen lo siguiente, si realmente me amas, deberías acostarte conmigo. ¿La famosa qué? Prueba del amor. Esa es la prueba de amor. Si tú me amas, ¿qué? Al fin nos vamos a casar. No crean eso, niñas, muchachas. Mentira es. Es falso, eso no es verdad. En otras palabras, lo que está queriendo decir, lo cierto es que tú, lo cierto es que ni me importas tú, ni tus convicciones o la manera en que tú piensas. Realmente lo que yo quiero es satisfacerme a mí y llenar mis necesidades. Eso es lo que está diciendo un hombre. Ahora, es interesante, en los talleres vamos a hablar un poco de eso. Es diferente en la sexualidad la mentalidad de la mujer a la mentalidad del hombre. Son dos cosas diferentes que presentamos. Pero regularmente esta es una de las creencias de lo que es amor entre la juventud. Otra que encontramos es que el amor es primordialmente un qué? Un sentimiento. Yo hablo un poco de eso, ¿no? Entonces hay frases que dicen, he caído preso del amor. He caído preso, ¿no? Pero la Biblia enseña que en el amor de Cristo hay qué? Libertad. No existe eso. Y cuando un muchacho te llama, una, dos, tres, y está a la puerta de tu casa, cinco, seis, está bajo la lluvia y... ¿O no? Y es que estoy loco del amor. No existe eso. Eso no es así. Hay otros que dicen, estamos locamente enamorados, ¿no? Entonces haremos locuras, desoberecemos a nuestros padres, nos escaparemos. ¿O no? ¿Será que el amor es así de tan frenético? ¿El amor es así de loco? ¿Es así o no es así? No es así el amor. Entonces son algunas de las creencias que tenemos que el amor es primordialmente un sentimiento. El amor es un principio. ¿Y los principios tienen qué? Tienen reglas. Un noviazgo debe ser con reglas, con principios. Yo cuando conocí a Lita, yo le dije a ella, mira, yo creo esto, 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 y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Me aceptas así? ¿O no? Porque el noviazgo es un... el amor es un principio. El amor no es un sentimiento, no es locura, no es volverme loco y andar por aquí, por allá. Eso, eso siempre termina mal. Casi siempre, 99% termina mal. Terminan separados, terminan enojados, y la familia sufre realmente. Entonces, si el joven y la jovencita no comprende que el amor es un principio de Dios, y que el fundamento es la palabra de Dios, van atientas, van ciegos. El amor no es ciego. El amor, usted tiene que ver a la persona tal como esta, por eso no es bueno, no es bueno, más adelante voy a hablar un poco de eso, pero es bueno en el noviazgo ver todo. Tienes que probar ese amor. ¿Cómo actúa en la mesa? ¿Cómo es con papá? ¿Cómo es con mamá? ¿Será que le grita a mamá? Posiblemente te va a gritar a ti también. Entonces, todo esto tienes que entenderlo y poder verlo. Walt Disney presenta muchas historias interesantes de princesas, que las princesas, ¿qué hacen las princesas? Besan los sapos y que ya están esperando, alistándose, no hacen nada para que llegue ¿quién? El príncipe azul. Y entonces venden la magia del amor y que el amor es un sentimiento y que tienes que hacer locuras, escapar con Aladín. ¿Aladín se llama, no? Sí, Aladín, ¿o no? Tienes que escapar con Aladín a un mundo maravilloso. ¿O no? ¿Y saben qué? Eso nos ponen desde niños. Y ese amor penetra nuestra mente, que es un amor fatuo, es un amor de infatuación, no es un amor bíblico. Si los que tienen hijos ahora pequeños, el peor error es poner Disney. Enseña un amor falso, un amor que no es correcto, ¿no? Ahora yo les quiero hablar acerca de algo que será una bofetada en nuestra cara. ¿A quién le gusta recibir bofetadas? Pero cuando están locamente enamorados, ¿les pegan una bofetada o no? ¿O no? El hombre no recibe ¡tá! Y cuidado con la otra, ¡pá! ¿O no? Hoy recibirán una bofetada bíblica de Dios. ¿Les gusta? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir al libro de 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 19. Disculpen. 2 Corintios 5, 19. Muy bien. Vamos a entender este interesante pasaje, ¿no? 2 Corintios 5, 19. Muy bien. Dice, Dios estaba en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Qué es reconciliación? ¿Por qué yo me reconcilio con alguien? ¿Qué pasó? Estaban separados, ¿no? Exactamente, cuando se introdujo el pecado al mundo, se probó el amor de Dios. Ante todo el universo, la prueba era para ver si Dios realmente era amor o si destruía a Satanás y al hombre. Y todo el universo está expectante en lo que Dios iba a hacer. Pero Dios comenzó una obra de ¿qué? Reconciliación. Y sigue diciendo, consigo al mundo. No tomándole en cuenta ¿qué? Los hombres sus pecados. Es decir, cuando llegamos a Jesús, cuando entendemos esa gran obra de la reconciliación, lo primero, cuando llegamos ante Dios, es que no toma en cuenta. O sea, es como que no tengamos un historial. No toma en cuenta nuestros pecados. ¿Amén o no amén? ¡Amén! Él no toma en cuenta sus pecados. Entonces, cuando usted comprende qué es el amor, usted lo primero que tiene que ver no es como era el pastor Israel, un reggaetonero, ¿no? Eso no hay que verlo. Yo imagino que su esposa miró el hombre que soy. ¿O no, Israel? ¿O no, Israel? El primer paso, el primer paso que una señorita y un joven tienen que comprender es que todos tenemos una historia. Sea buena o sea mala. Todos tenemos una historia. Pero si el amor de Dios está en su corazón, si el amor divino que no es un sentimiento, porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los jóvenes? Se enamoran, se casan y cuando llegan al matrimonio, ya es el juego de verdad, o sea, es la prueba verdadera, y mira lo que la persona dice, ¡Ay, madre mía, con quién me casé! Porque estaban hechizados como Disney de un amor falso, facto, infactación. Pero el verdadero amor de Dios, primero pregunta su historia. Yo le pregunto a la señorita, cuéntame, cuéntame tu historia, cuéntame, ¿cómo eras desde niña? Y me narró que vivía en el campo, que hacía esto, que hacía lo otro. Y como a las mujeres les gusta hablar, los hombres no saben el secreto. Los hombres tenemos que callar y escuchar. Los hombres, como al hombre le gusta el grano, ¿no? Interrumpe, ya, pero al punto. ¿O no? ¿Somos así o no somos así? Yo la escuché y ella hablaba, y hablaba aquí, ¿qué le pasó esto? ¿Qué le pasó acá? Y yo tomando nota, ¿o no? ¿Hay que tomar nota o hay que tomar nota? Yo estaba tomando nota, ¿no? Estaba tomando nota. Y entonces, cada uno de nosotros tiene una historia. Y Dios, ¿nos toma en cuenta esa historia o no nos toma en cuenta? No nos toma en cuenta. Pero si realmente, y aquí viene el primer punto, si quieres encontrar una señorita o un joven de Dios, es que es convertido. Si el joven no es convertido, si el joven no comprende que es la obra de la salvación en su corazón, no en la teoría, aléjese de ahí. Será un infierno su vida. Entonces, sigue diciendo, dice, no tomándole en cuenta sus pecados, nos encargó a nosotros la palabra de qué? ¿Qué es la palabra de la reconciliación? Escuche muy bien, joven, que está aquí presente. Escuche esta mañana. Si usted está orando por casarse, escuche muy bien. Si usted no comprende qué es la palabra de la reconciliación, su matrimonio será un fraude. ¿Por qué? ¿Qué hay en el matrimonio? ¿Qué es lo primero que hay? ¿Qué es lo que hay? Peleas. ¿Por qué no lo dicen si se lo saben? Eso es lo que hay, es pelea, ¿no? Pero si no comprende qué es la palabra de la reconciliación, ¿y qué es la palabra de la reconciliación? Y aquí, a muchos les va a oler. Regularmente, el hombre y la mujer nacimos orgullosos. Y no nos gusta bajar la cabeza y decir, si yo me equivoqué, ¿nos gusta hacer eso o no nos gusta? No, tú tienes la culpa, yo que, esa mujer que va a ver dónde va, yo no, yo me quedo aquí, yo no he hecho nadita. ¿O no? No somos así. Pero la palabra de la reconciliación, según la escritura, es ese acto que yo llevo, uy amor, yo me equivoqué. Pero te pido perdón por eso. Y saben, un hombre que no comprende esto, que no comprende que las lágrimas de una mujer valen mucho, porque es un frasco sensible ante los ojos de Dios. Exactamente. Y si lastima la hija del rey, adivine cómo se pone el rey. ¿Cómo se pone el rey? Enojado. El problema de la sociedad de hoy es que no han aprendido a criar hombres de Dios. El problema de la sociedad de hoy es que las niñas no han sido educadas bajo el evangelio de Dios. Entonces, tendremos problemas grandes a futuro. Muchos problemas graves. Ahora, vemos eso. Ahora, yo quiero, ¿es interesante el amor de Dios o no? Imagínense, ¿no? Ahora, el libro de Zacarías, no tengo tiempo, capítulo 6 y versículo 13, dice que hubo un concilio. Entraron en una reunión. ¿Quién entró en esa reunión? El padre y el hijo para elaborar, ¿qué? El plan de la salvación. Ahora, este plan de la redención, ¿para quién es? Para el hombre. Y si el hombre no comprende el plan de la redención, no comprende el amor divino, posiblemente no comprenderá qué es amar nunca a una persona. Así que, si usted está poniendo la mira hacia los campamentos ajenos, si está poniendo la mira hacia un muchacho que no ama a Dios, déjeme decirle que usted será infeliz toda su vida. Porque sólo aquel que comprende el plan de la redención, te amará, te protegerá, estará contigo hasta el final. Pero aquel que no comprende el plan de la redención, sólo te va a destruir y te va a traer ruina a tu vida. Eso es lo que te va a hacer. Eso no le gusta a los jóvenes, ¿saben por qué? Yo he escuchado comentarios, no, en la iglesia todos son feos, ¿no? Que todos son feitos los muchachos, algunos son narizoncitos, ¿no? O son muy bajitos, buscan altos, musculosos, del gimnasio, ¿no? Así. Eso es lo que buscan, ¿no? Y los muchachos dicen, no, las de la iglesia usan faltas muy largas, no se ve mucho. Pero, ¿saben qué? Mi consejo, jóvenes que están aquí presentes, mi consejo es el siguiente, no se dejen llevar por lo que los ojos ven, es engañoso. Un día tenemos la belleza, mañana no la tenemos. Miren, apenas recuerdo cuando yo tenía, hace, cuando yo comencé a orar por mi esposa, tenía 21 años. Mi mamá comenzó a orar por mi esposa desde mis 15 años. Yo recuerdo cuando les mostré la foto cuando estaba en el colegio, ¿no? Y yo le dije, llegué un día para estar en onda con mis compañeros, Le dije, mami, me gusta la muchacha. Y mi mamá me dijo, es de la iglesia. Y yo me le quedé viendo así, y mi mamá es una anticuada. Y yo, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Y entonces, mami, ¿cuál es el problema? Le dije yo, mira hijo, te voy a explicar, me dijo. Y me comenzó a explicar, y me dijo, mira, yo estoy orando por tu esposa, me dice. Y si tú sales con otra muchacha, tú le estás siendo infiel a tu esposa. Y yo, mami, pues yo no estoy casado. Y me dice, no importa, desde ahora debes aprender a ser fiel, me dijo. Uy, eso me quedó a mi mente, y yo, wow, mi mamá sabe muchas cosas, dije yo. Qué interesante. Y entonces, los jóvenes deben comprender esto. Muchos creen que los de afuera son mejores. Muchos creen que allá está la solución al problema, porque son más lindos exteriormente. Pero esto que está aquí, nuestros ojos nos engañan. Es mejor esperar. Y vamos a ver más adelante, no me quiero adelantar, pero vemos que el amor de Dios, si un joven y una señorita no comprenden el plan de la redención, si no son verdaderamente convertidos, ese futuro matrimonio será un fraude, fracasará. Y necesitamos comprender el acto de amor más grande. Dice Romanos 12, 19, dice que el amor sea sin qué? Qué es sin fingimiento? Y sigue diciendo, el amor sea sin fingimiento, aborrece, ¿qué dice? Lo malo. Lo malo. ¿Y seguí qué? Lo bueno. Cuando tu novio te dice, mira, desobedece a tus padres, cuando tu novio te dice, no, haz esto, vamos a una fiesta, no, mire, hagamos lo otro, ese no es el muchacho. Pero cuando el muchacho te motiva a conocer más de Dios, te motiva a comprender más la palabra del Señor, cuando uno al otro dicen, no, mira, hemos caído, vamos, levantémonos, ahí es el camino. Ahí es el camino, ese es el muchacho y la muchacha correcta. Aquellos que son espirituales, eso es lo correcto. Por eso el amor sea sin fingimiento, sin engaño, eso es lo correcto. Hoy yo quiero hablar de siete puntos importantes y con esto vamos a ir concluyendo. Dice, la práctica nos hace perfectos o perfectamente imperfectos. Repito, escuche muy bien, joven. La práctica nos hace perfectos o perfectamente imperfectos. ¿Cómo es eso? Muchos jóvenes dicen, no, sí, yo me casaré con uno de la iglesia, pero mientras tanto voy a disfrutar con Dalila. ¿Y vamos a cabo con Dalila? Muchos jóvenes dicen, no, no, mientras me caso, mientras me caso voy a probar con otras chicas a ver qué tal cómo me va o con otros chicos. Eso dicen, ¿no? Pero, ¿será que esta práctica en vez de darnos experiencia positiva nos puede traer una desgracia a nuestra puerta? ¿Saben qué? Hay algo que en el libro Mensaje para los Jóvenes narra que se llama Galanteo. ¿Qué es el galanteo? Es común ver dentro de la iglesia y fuera de la iglesia jóvenes que se le llama picaflor. ¿Han escuchado eso, no? ¿Qué es el picaflor? Como el culibrí que está sacando el néctar por aquí, el néctar por allá y anda ahí, ¿no? ¿Sí o no? El galanteo es una práctica negativa. ¿Por qué? Porque ellos creen en su mente que necesitan experimentar para poder tener, va a dar la redundancia, va a disculparme, para que tenga experiencia. Pero eso más bien es perjudicial. Entonces, quiero hablar de siete puntos importantes en cuanto a esto. Y escuche muy bien, tome nota. Me hubiera gustado que estuvieran todos los jóvenes aquí. Dice, el punto número uno, el amor que demostramos en el noviazgo o en las citas, no solo le muestran al mundo el amor de Cristo, sino que también nos prepara para futuras relaciones. Ahora, entonces, imagínense, si usted tiene citas o noviazgos uno tras otro fracasado y otro y otro, mi pregunta es, ¿cómo entiendes el amor de Cristo? Porque somos un modelo, ¿no? Imagínense, yo no sé mucho de moda ni nada de eso, pero he visto esas mujeres modelos de pasarela, ¿han visto, no? Y entonces llegan todos los medios de comunicación más famosos en París y visten atuendos que para mí son feos, pero para ellos son bonitos y entonces ellos lucen esa marca prestigiosa. Ahora, nosotros somos modelos del amor de Dios y a Dios no le agradaría que usted ande modelando un amor falso por aquí y por allá. Punto número dos, parece ser que el noviazgo y las citas como lo conocemos en la actualidad no nos preparan para el matrimonio, al contrario, el mismo puede ser un campo de entrenamiento ¿para qué? Para el divorcio. Y Hollywood nos enseña eso, ¿no? Que si ese muchacho no sirve, voy con el nuevo. ¿O no? Eso nos enseña Hollywood, pero eso es un entrenamiento para el divorcio. El verdadero, más adelante vamos a entender, el verdadero hombre y mujer de Dios tiene algo que a los jóvenes no les gusta. ¿Sabe cómo se llama? Esperar. Paciencia. ¿No les gusta mucho? ¿Quieren todo? A la rápida. Punto número tres, debemos considerar el matrimonio con mucho cuidado y cautela. Estar dispuesto a terminar una relación si es que Dios nos muestra que eso es lo que debemos hacer. Pero muchas veces cuando entran en relación una muchacha y un muchacho y ven que no funciona, no, 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 ya nos metimos en esto, vamos hasta morir juntos. No. Si no funciona, termina esa relación. Si no te está llevando a Jesús, termínala. Termínalo. No funciona. ¿O quieres acarrear sufrimiento a tu vida? Punto número cuatro, no es sabio apresurarnos a entrar en una relación matrimonial simplemente porque nos hemos involucrado románticamente con una persona. ¿Saben qué? Yo quiero hablar esto con mucho cuidado. Puede ser, joven, señorita, que hayan perdido la virginidad, hayan cometido el error. Y entonces la conclusión es, no, ya, tienes que casarte sí o sí. No. Y a muchos no les gusta eso, ¿no? No, no. Si no es el hombre de Dios, no lo hagas. Vas a sufrir. Es mejor terminar con eso y avanzar por el camino de Dios. Rogarle al Señor que te dé misericordia, que cambie tu mente, que te dé la pureza de Cristo y avanzar en el camino. Es mejor eso. Punto número cinco, debemos comprender que el compromiso de por vida que muchos de nosotros estamos anhelando en nuestro futuro matrimonio, no lo podemos aprender o practicar en un estilo de vida de relaciones a corto plazo. Entonces, cuando usted dice, no, yo probaré por aquí dos días, ah, no funciona. A probaré por aquí tres días, no funciona. Estás probando, probando, entonces tú no estás comprendiendo qué es el verdadero matrimonio. Punto número seis, aquí viene lo que a los jóvenes no les gusta. El verdadero amor, ¿qué hace? Que le dé a los todos fuertes, ¿qué hace el verdadero amor? No los escucho. No los escuché. ¿Qué hace el amor? Espera. Espera. Y no solo por las relaciones sexuales. El verdadero amor espera por el momento adecuado para comprometernos con el amor que es el estilo de Dios. Inquebrantable, incansable y totalmente comprometido. Yo me separé de los nueve meses. El amor todo lo espera. Yo estaba convencido de que era la muchacha que Dios tenía para mi vida. Pero tal vez no era el momento correcto. Y eso es lo que los jóvenes no comprenden. Y ella lloró mucho, su familia se enojó conmigo y aquí están presentes. Pero no importa. Yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Porque muchas veces nos apresuramos y es natural de los jóvenes apresurarse. Es natural querer ya todo en el momento. Pero yo mientras tanto no es que yo andaba de pica a flor, de flor en flor. Yo estaba orando. Estaba de misionero en Brasil en medio de la jungla y lloraba ¡Ay, Señor! ¿Qué estará haciendo? Y estaba orando, orando. Señor, prepárame. Hazme un hombre de Dios. Hazme a tu imagen, hazme a tu semejanza, dame tu carácter, Señor. Y entonces los jóvenes a veces no comprenden eso, ¿no? ¿Quieren todo cómo? Rapidito. Punto número siete. Con esto casi voy terminando. Si el noviazgo nos incita a practicar el tipo de amor que es egoísta y gobernado por los sentimientos, cosa que es contraria al amor de Dios, entonces debemos decirle adiós a qué? Al galanteo. Escuche muy bien, joven. Si usted hoy está de relación en relación, si usted está practicando un tipo de amor que es egoísta y gobernado por los sentimientos, usted debe parar un momentito en su vida y pensar yo estoy en lo correcto. Esto me está entrenando para ser una mujer o un hombre de Dios. Entonces, estos siete puntos son importantes. Vamos a repasarlos. El primero, ¿qué era? El amor que demostramos en las citas o el noviazgo en las citas no solo nos muestra el amor de Cristo, somos un modelo, modelamos el amor. El punto número dos es que las citas o los noviazgos a corto plazo nos preparan para el divorcio. Punto número tres, debemos considerar con cautela, con mucho cuidado el tema del matrimonio. Número cuatro, no es sabio apresurarnos. La paciencia es mejor. Debemos comprender que es un compromiso. El punto número seis, el amor espera. Y el punto número siete, debemos comprender el verdadero amor de Dios. Muy bien, yo quiero terminar con lo siguiente. Mire, mi mayor consejo que le puedo dar en esta mañana es disfrute la soltería. Pero déjenme explicarles. No como le enseña el mundo. Les voy a explicar qué es disfrutar de la soltería. En primera de Corintios, capítulo siete, versículo treinta y dos, dice que el soltero se preocupe por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Y escuche muy bien. Cuando mi mamá me dijo eso, mi mamá me dijo un porcentaje de la verdad. Más adelante, yo estudiando la Biblia, el Espíritu y la profecía, me di cuenta que en mi vida no había otro destino que ser misionero. No había otro. Y entonces, cuando cumplí veinte y un años, dejé mi patria hermosa, Bolivia también es hermosa, pero déjenme expresarme un poquito, ¿no? Dejé mi patria hermosa para llegar a Bolivia. Y cuando llegué a Bolivia, yo tenía un amor. No en Costa Rica. Bueno, ya están pensando mal, ¿no? Yo tenía un amor. Ese amor más grande que yo estaba enamorado era Jesús. Y entonces, casi por cinco años de mi vida, yo servía al Señor, todo el día servía. Cuando llegaba a la mañana, decía, buenos días, Padre Celestial. Yo quiero decirte algo, yo te amo mucho. Me dormía pensando en la persona de Jesús. Jesús, gracias por tu amor, gracias porque me ama. Cada momento muestras tu amor hacia mí. Yo estoy enamorado de ti. Y me enamoré tanto de Jesús una tras otra sirviendo al Señor y entonces yo disfruté mi soltería. ¿Saben por qué? Viajé por Brasil. Muy bonito Brasil. Viajé a Paraguay, Argentina, Ecuador, Colombia, Jamaica. Y anduve conociendo culturas, personas, predicando el Evangelio de Dios. Y entonces, cuando yo ya sentí que era un hombre de Dios, cuando Dios me hizo el llamado y yo le pedí al Señor, Señor, yo quiero ser un hombre de Dios. ¿Y qué es un hombre de Dios? Que un hombre de Dios sabe guiar a su familia espiritualmente. Cuando yo comprendí que era un hombre de Dios, dije, ya es momento de dejar la soltería. Y comprendí y viví una hermosa soltería en mi vida. Así que, joven, el mejor consejo que le puedo dar en esta mañana es disfrute su soltería, pero no como el mundo. disfrútela con el Señor. Sírvale, ámele, entréguese a la causa de Dios plenamente. Y le aseguro que si usted se entrega a la causa de Dios y no está ahí, si usted es un joven, una señorita, medias tintas, usted no está comprendiendo todavía. Cuando se entregue completamente a la causa de Dios, le aseguro que ahí va a encontrar su compañero de vida. Cuando esté totalmente encontrado. Pero mientras usted esté ahí, no esté metido en la causa de Dios, va a encontrar alguien que le va a firmar la sentencia de su vida. Así que, mis estimados jóvenes, Dios los bendiga mucho. Esta es la primera parte de este tema. En la tarde, no se lo pierdan. No sé si alguno me puede ayudar con la hora, a qué hora va a ser en la tarde. En la tarde vamos a estudiar un tema que muchos se van a impactar. vamos a estudiar el Dios del placer sexual. Una advertencia para los jóvenes. Así que, no se lo pierdan. No coman mucho en el almuerzo para que les senten la información. Por favor, Dios nos va a bendecir revelándonos mucha luz. Así que, muy bien, si comprendieron qué es ser soltero, qué es el noviazgo, van a comprender el siguiente tema. Dios los bendiga mucho. Que Dios haga resplandecer su gloria sobre nosotros. Amén. Gracias. Gracias.